hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre barry sarduz y el sin sambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco salida sorpresa de el sin sambu qué vergüenza asterisco asterisco la famosa actriz el sin sambu sacudió la agenda con la sorpresiva declaración que hizo en su cuenta de redes sociales el qué vergüenza de sambu su uso de la expresión asombró a sus fans y al mundo de las revistas asterisco un comienzo ambicioso asterisco el sin sambu que causó una gran sorpresa con su publicación en las redes sociales dijo qué vergüenza no dio detalles sobre lo que quiso decir con la palabra sin embargo su publicación despertó gran curiosidad entre sus seguidores asterisco los fans comenzaron a especular a asterisco esta misteriosa declaración del actor provocó que sus fans entraran en diversas especulaciones mientras algunos pensaron que apuntaba a un nuevo proyecto otros afirmaron que daba un mensaje sobre su vida privada el mundo de la revista inició una investigación detallada para desentrañar la verdad detrás de esta revelación asterisco qué vergüenza de él sin sambu los periodistas de la revista tomaron medidas para desentrañar el misterio detrás de su declaración un detallado artículo de revista analiza los motivos y posibles efectos de la salida del jugador asterisco el apoyo llegó de nombres famosos asterisco si bien llovían mensajes de apoyo para él sin sambu en las redes sociales muchos nombres famosos también comentaron sobre la tan esperada declaración el mundo de las revistas siguió de cerca este desarrollo y espero los futuros pasos y sorpresas del actor asterisco asterisco la salida sorpresa de él sin sambu que vergüenza asterisco asterisco la famosa actriz el sin sambu sorprendió a sus fans con una publicación sorpresa en las redes sociales que vergüenza sambu su uso de esta frase despertó curiosidad y creó un gran revuelo en el mundo de las revistas asterisco el secreto detrás de la misteriosa transmisión asterisco en su breve e impresionante publicación en su cuenta de redes sociales sólo dijo que vergüenza dicho aún no se sabe que se esconde detrás de la declaración de él sin sambu sin embargo esta misteriosa aparición del famoso actor arrastró a sus seguidores y reporteros de revistas a las especulaciones asterisco los fans se unieron para encontrar una solución asterisco que vergüenza por él sin sambu en plataformas de redes sociales una intensa interacción entre los fanáticos comenzó a descifrar el comunicado los seguidores intentan comprender el significado del mensaje de él sin sambu compartiendo varias teorías e interpretaciones asterisco el mundo de la revista se centró en la sorpresa asterisco la sorpresiva salida del actor también afectó al mundo de las revistas periodistas y reporteros de revistas gritaron vergüenza el sin sambu inició una investigación detallada para revelar el secreto detrás de su declaración se buscan posibles pistas con información obtenida del círculo cercano de sangu y de sus actividades en las redes sociales este sorprendente desarrollo se evalúa con un análisis exhaustivo en el mundo de las revistas se está preparando un artículo de revista detallado para arrojar luz sobre la verdad detrás de la declaración de él sin sambu y hacer una declaración clara a sus seguidores era cuestión de curiosidad cómo afectaría al público la extraordinaria transmisión de sangu queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós